Me encienda la cámara, por favor. Vamos a continuar. A ver, aquí quiero compartirles, jóvenes, un artículo de esta cadena de noticias de Inglaterra que se llama BBC News. Es una cadena internacional de noticias y, bueno, tiene un artículo interesante sobre este tema de la felicidad. Entonces, quiero que lo compartamos y lo vayamos, vamos a hacer una lectura compartida. Entonces, mucha atención. Miren lo que dice aquí. ¿Cuáles son los países más felices del mundo y qué explica que los de América Latina sean inusualmente felices? ¿Saben por qué ellos? Ellos son de Inglaterra. Los que escriben esto son de Inglaterra y ellos están sorprendidos de por qué en Inglaterra algunos países tienen un buen índice de felicidad. A pesar de que nuestros países lamentablemente están plagados de corrupción, de delincuentes, de drogas, de guerrillas, de un montón de cosas. Y sin embargo, los latinoamericanos hemos aprendido a ser felices a pesar de todo eso. Entonces, es un artículo interesante. Vamos a hacer una lectura compartida. ¿Sí? A ver. Comience Anthony. Anthony Guzmán. Comience leyendo, por favor, desde aquí. ¿Se fue Anthony Guzmán? Lo perdimos. Vamos con Ashley Ramírez. A ver, Ashley. Lea, por favor, esta parte. Desde aquí. Que los habitantes de países con altos niveles de desarrollo, como los nórdicos, aparecen cada año encabezando los informes de felicidad, no es sorprender. Continúe, por favor. Hasta aquí. Pero varios países de América Latina, algunos con serios problemas económicos y de seguridad, también resultan mucho mejor posicionados que naciones de otras regiones con similares problemas. ¿A qué se debe este? En la edición 2018 del Informe Mundial de la Felicidad, publicado el miércoles por la iniciativa Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, de la ONU. Muy bien, gracias Ashley. A ver, aquí yo les quiero decir que este tema de la felicidad es tan importante que la misma ONU, Organización de las Naciones Unidas, cada año elabora esto que se llama Informe Mundial de la Felicidad. ¿Qué será ese informe? En ese informe se establece cuáles son los países más felices del mundo. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo averiguan eso? Lo hacen mediante investigaciones sobre el nivel de vida, la esperanza de años de vida, la cobertura de servicios básicos, un sinfín de indicadores que les ayuda a establecer esa categorización en el ranking de la felicidad. Ya vamos a ver Ecuador, en qué puesto está Ecuador, como entre los países, entre la felicidad y los países del mundo. Miren, países con altos niveles de desarrollo. Estos países son muy ricos. Por ejemplo, Islanda, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Australia, están entre los 10 primeros países, los 10 países más felices del mundo. Pero ojo, aquí está un país latinoamericano. Costa Rica aparece en el lugar 13 de los 142. Incluso dice que Costa Rica supera en felicidad Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Es decir, Costa Rica es un país más feliz, siendo un país pobre, siendo un país latinoamericano, es más feliz que estos países ricos. A ver, Belén López, ¿cuál sería su teoría, su hipótesis? ¿Por qué cree usted que algunos países latinoamericanos como Costa Rica, a pesar de que hay mucha pobreza en Latinoamérica y tanta cosa, sin embargo, somos más felices que muchos países que son millonarios? ¿Por qué cree usted? ¿A qué cree usted que se debe eso? Porque la economía y todo eso no, 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 no es como que da mucho la felicidad. Ay, no sé, profe. Sí, buena respuesta. Correcto. La economía y el dinero no compran felicidad. Y entonces, ¿qué es lo que será, Belén? ¿Qué es lo que a los ecuatorianos nos hace felices? ¿Qué respondería usted? Mire, que el Ecuador no es un país millonario, el Ecuador es un país pobre, vivimos lamentablemente plagados de corrupción. La gastronomía, los festivos, todo eso. Bien, bien, muy bien, muy bien. Esos elementos, jóvenes, la exquisita comida y gastronomía que tenemos, el amor al deporte, al fútbol, por ejemplo, aunque a veces nos, 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 le ganan a la selección y bueno, todo eso, sin embargo, esos elementos ayudan a la felicidad. Hay otra cosa, el Ecuador está en la línea equinoccial. ¿Qué quiere decir? Que el Ecuador es un país que recibe mínimo 12 horas de luz solar cada día. 12 horas. Y está comprobado que la luz del sol activa ciertas hormonas de la felicidad. Cuando hay sol, las personas se sienten más felices. Usted va a decir, profe, pero cuando hay sol, uno se dice, uy, otra vez, qué calor, qué calor y no sé qué. Pero le aseguro que se siente más feliz con sol que cuando el día amanece gris y todo lluvioso y todo. Ahí más bien uno se deprime, pero cuando uno ve el sol, eso a uno le activa las hormonas de la felicidad. Entonces, ese podría ser otro factor. Aquí Víctor de Grado dice, el encebollado, por supuesto, totalmente de acuerdo, Víctor. El encebollado, uno de los platos más deliciosos. ¿Quién no es feliz comiéndose un encebollado? ¿Verdad? Nos activa y nos pone muy felices. Muy bien, miren, miren lo que dice aquí. México, Chile, Panamá, Brasil, Argentina, Guatemala y Uruguay también superan a países súper desarrollados como Singapur, España, Italia o Japón. Miren, todos estos países lo superan a esos países ricos. Los cinco países más felices en una puntuación del 0 a 10, en primer lugar, miren, está Finlandia, en segundo lugar, Dinamarca, Noruega, Islandia y Nueva Zelanda. Esto según el informe 2018. En el informe de este año, pues, estoy seguro que no variará mucho probablemente. Ahora, vamos a leer esta parte. Vamos a pedirle a Elkin. Elkin, lea por favor. Desde aquí. Y no solamente felices, desde aquí. Al igual que en 2017, el informe mundial de la felicidad considera ser indicadores para evaluar en una escala del 0 al 10 la felicidad de las naciones. Se considera el ingreso per capita, el bienestar social, la salud y la esperanza de vida, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción, como es vivir en cinco de los países con la mejor reputación del mundo. También se considera factores subjetivo como la percepción para cada quien tiene sobre el que lo hace feliz. La cuestión es que América Latina no consigue los mejores resultados indicadores. Hay altos niveles de pobreza, desigualdad, violencia y corrupción. Es por ello que el informe señala que la región es usualmente felices. Muy bien, gracias, Estelia. A ver, yo quiero recalcar aquí, miren, estos elementos de aquí, los que estudian este tema de la felicidad, se fijan para ver si un país es más o menos feliz. El ingreso per capita significa la cantidad de dinero que ingresa para cada miembro de una familia. Supongamos que una familia tiene cinco miembros, papá, mamá y tres hijos, y que el papá gana 500 dólares y la mamá 500 dólares. En total, en el mes, ingresa a la familia mil dólares. Si los mil dólares los divide para los cinco miembros, quiere decir que el ingreso per capita, per capita significa ingreso por cabeza, ingreso por persona. El ingreso per capita de esa familia sería de 200 dólares cada uno. Entonces, ese es el ingreso per capita. En el caso de esta familia, que bien podría ser una familia ecuatoriana, es de 200 dólares por persona. Bueno, hay países ricos donde esos ingresos son inmensamente superiores. Y ese es un indicador que ayuda para que esas personas sean más felices. El bienestar social, la salud, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción. Si nosotros vemos estos indicadores, claro que Latinoamérica aquí no queda bien parada. Los ingresos en Latinoamérica son pobres. En cuanto a la seguridad social o bienestar social, es muy poco. Usted va al seguro y muchas veces no tiene ni una paracetamol. Entonces, miren, ¿no? Como que no hay estos indicadores, no se cumplen. Y a pesar de eso, algunos países latinoamericanos son, como dice aquí, inusualmente felices. Aquí están los cinco más felices en el 2018. Primero Costa Rica, luego México, Chile, Panamá y Brasil. La explicación que dan los investigadores es que la felicidad de la región es una demostración de que el sentirse bien no solo implica aspectos medibles por indicadores, como el nivel de ingresos, sino también los subjetivos, como el carácter fraterno de los latinoamericanos. Por ejemplo, esta es una parte muy bonita. En general, el latinoamericano es bien amigable, es muy amigable. El latinoamericano en general le saluda, se hace amigo rápido, se integra en la sociedad, forma parte de grupos, se organizan, ya hacen un equipo, salen juntos, se van a jugar un partido de índole, un partido de fútbol, lo que sea, hace amigos. Así es el latinoamericano. Y eso nos ayuda a ser felices. Lea esta parte de aquí, Génesis. Lea, por favor, esta parte es bien importante. Lea estos dos párrafos de aquí. Con eso terminamos. El caso de América Latina muestra que la abundancia y la naturaleza de las relaciones interpersonales es un importante motor de la felicidad, dicen los autores del informe. La gente en la región tiende a generar relaciones interpersonales abundantes y no solo eso, pues son cercanas, cálidas y genuinas. Muy bien. Génesis, ¿usted qué diría? ¿Usted tiene muchos o pocos amigos? ¿Muchos o pocas personas? ¿Pocos más bien? ¿Y le gustaría tener más amigos, más amigas, más personas con las cuales compartir? No sé, profe. No, no lo he pensado. Yo creo que siguen así, con unos cuantos números. Ah, ya. Bueno, en todo caso, Génesis, y para todos, las relaciones interpersonales es un motor bien importante de felicidad. Y quizá no sea tanto la cantidad. Yo ahorita le pregunté a Génesis por la cantidad. Pero quizá no sea tanto la cantidad de amigos, sino que los pocos amigos que tengo sean de calidad. Es decir, sean personas que realmente sumen en mi vida. Es decir, me ayuden, sean un apoyo, me den ánimos, me motiven. Entonces, aunque sean pocos amigos, pues esa calidad de amigos que yo tengo, pues me ayudan a sentirme más feliz. Entonces, jóvenes, cultiven buenas amistades. Cultiven buenas amistades. Eso lo va a ayudar a ser más feliz. Sí, muy bien. Bueno, vamos a terminar por aquí. Aquí, quería mostrarles este. Elkin, confirme si se ve el mapa. ¿Se ve el mapa? Sí, pero. Ya. A ver, voy a poner el cursor aquí donde dice Ecuador. Ahí está. Ecuador, dice, Ranken de la Felicidad, sesenta y seis. Miren esto. El Ecuador, perdón, está en el puesto número sesenta y seis de la felicidad. Ahora, entre ciento cuarenta y nueve países, Ecuador ocupa el puesto sesenta y seis. A ver, Elkin, ¿cuál cree usted? ¿Qué país ocupará el primer puesto en felicidad? A ver, dígame un nombre. ¿Qué país cree usted? Colombia. Colombia, vamos a ver. No, Colombia ocupa el puesto cincuenta y dos. Acá Génesis nos decía África, pero no. No, mire, los países africanos, uh, están a la cola. Mire, Argelia ocupa el número ciento nueve. Mauritania ocupa el puesto ciento treinta y cuatro. Zimbabue, el puesto ciento cuarenta y ocho. Estos países que están en blanco no participan. A ver, Ariadne, ¿cuál? Canadá. A ver, Canadá ocupa el puesto catorce. Y acá se ve, buen puesto tiene Canadá. Ariadne, ¿qué país cree usted que es el más feliz del mundo? A ver, un nombre, dígame un nombre. Voto por Canadá. Canadá. ¿Cuál? Canadá. No, Canadá ocupa el puesto catorce. Miren, el primer puesto en felicidad del mundo lo ocupa este país de aquí, Finlandia. Aquí está América. Estos son los países nórdicos, los que están al norte de Europa. Bueno, jóvenes, ahí terminamos este tema. Ya no... Estados Unidos ocupa el puesto número diecinueve. Bueno, ya no me puedo alargar más porque ya se terminó la hora. Ahí terminamos, jóvenes. Cuídense, que pasen muy bien y hasta la próxima semana. Dayanara Zambrano, listo, ya le pongo asistencia. los que están cerc точ get love sugiados, yaanni le pongo asistencia del justo y másAC. Dijimos esto.